Voy derrapando en la banqueta a la luna en bicicleta Pedaleando hasta morir a treparme de un cometa A rearmar con tu silueta la galaxia Voy derrapando en la banqueta a la luna en bicicleta Pedaleando hasta morir a treparme de un cometa A rearmar con tu silueta la galaxia Que perreste